Me gusta para que esa canción, Prohibida Mujeres, una chacarera que tiene una hermosa hermana. A ver, ¿un pedacito nos puede cantar? ¿Cómo es? Para todos, las Prohibidas Mujeres, y esto va así. Nos conocimos de niño, en la infancia jugamos, ¿Quién iba a imaginar que de ti llegué enamorado? Nuestro amor es un fantasma que no se puede ver, Ojalá que haya leído que no pueda entender. Recuerdo aquella noche, cuando te hice mujer, Nosotras cuerpos unidos, ardiendo de amor y placer. Ay, vida de mi vida, te amo de corazón, Porque nunca he amado como te amo yo, amor. Buenas noches, Albino Cuellar. Oiga que se pone a llorar la emoción. ¡Dalmiro! 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 Ay, a mi señora Ramita, ven. Felicidades. Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Dalmiro? Gracias por estar aquí. Gracias por venir a darle semejante sorpresa. Cantaba con su mamá esa canción. Ya pues, Dalmiro, dime, me estás haciendo llorar. Che, me estoy emocionando. La verdad que es muy emocionante porque no sabía la gran sorpresa que tenía. Muchas gracias a la producción. Yo quería mandarle un mensajito a él, pero quería llegar a la final para decirle que yo me llamo Dalmiro Cuellar y ahora con mucho, con muchas ganas para llegar a la final y alzar tu nombre. Muchas gracias. Voy a llegar a la final. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, realmente. Bueno, primero, ¿qué se siente tener en un programa tan visto del Estelar Unitello? Un joven que lo imite, pero que lo imite en serio, de verdad. No, muy contento, muy alegre porque realmente, como decía él hace rato, lo he escuchado allá atrás, a veces todos prefieren, bueno, y no está mal tampoco, todos prefieren un artista internacional, un artista más conocido y casi no se van por nuestro medio, por el folclore nuestro, pero él va bien, va bien y va con el folclore que es nuestro, que es nuestra música, nuestra tradición. ¿Y cómo fue que usted se enteró que tenía un imitador en Yo Me Llamo? Todos los amigos me dijeron, oye, ahí te están imitando a Bebelo y lo hemos visto por el canal. Y ahí lo vio y se sintió bonito. Así se me ha puesto el pecho. Se le brotó el pecho, claro, ser imitado como artista es una gran cosa. Sí, muy lindo, muy lindo, agradezco que haya escogido a nosotros y bueno, agradecido con Dios y la Virgen por tantos regalos que nos dan. Ahora yo voy a abusar, ¿no? Como siempre yo voy a abusar casero, así que en la yapita más o menos, no lo puedo dejar irse, sin que nos cante, yo quiero escucharlos a los dos cantando. Hoy me iré, ¿sí o no? Que el público me apoya. Hoy me iré, como sea. Claro, no podemos desaprovechar, por favor, se lo pido. Yo me voy a sentar aquí como público, no, allá me voy a ir con el público. Y ahí quiero verlos cantar a ustedes, para todo Bolivia, los Dalmiros Cuellar, de Yo me llamo. Muchas gracias, saludar a todos, saludar a todos los invitados presentes. Vamos con esas palmitas, palmitas. Palmitas, palmitas, para París. Palmas, palmas. Palmitas, palmitas, saludar a la talla cuiva, para todos los chacos. Eso, palmas, palmas. Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber, quito de ti. Si culpable soy yo, me enamoré, sin comprender. Ciego de pasión, no vi, escondí a tu piel, el amargo de riegos. Hoy me iré, como dice él, alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón, desterido, no quieres saber. Ni un poquito de ti, de nuevo todos. Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón, desterido, no quieres saber. Ni un poquito de ti, de nuevo todos. Gracias a ti, mamita querida, que estás en Bermejo. Muchísimas gracias, para mí me voy a darme la vida. Me cuesta comprender, me lastimó tu proceder. Hasta mi alma te entregué, que poco te importó, Ingrato corazón, no quiero compasión. Me voy de aquí, aún me hay dolor. Sé que nada puedo hacer, no quiero llorar. Por tu falso querer, todo, hoy me iré, como dice él, alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón, desterido, no quieres saber. Ni un poquito de ti, arriba de la palma todos. Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré. Hoy me iré, me alejaré, y nunca más volveré. Mi corazón, desterido, no quieres saber. Ni un poquito de ti, ni un poquito de ti, ni un poquito de ti. Dalmiro, Dalmiro Cueña.